bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú es aquí donde elisabeth bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasión bajo la conducción de la pasión convertida en el árbol ella es elisabeth bautista claro que sí muy buenos días mi gente bella luchadora trabajadora y apasionada cómo estás cómo estás el día de hoy hoy jueves cinco de mayo mira nada más te saluda tu servidora y amiga elisabeth bautista en vivo desde concord california usa y en el mundo y para el mundo muy contenta muy feliz muy apasionada pero sobre todo también muy agradecida así porque porque como te digo siempre todos los días todos los días tienen tienen dos mil y un motivos dos mil y unas razones para ser feliz y hoy no es la excepción sobre todo que hoy es jueves y es jueves de dreamers mams internacional y usa y tijuana mira nada más y bueno por allí estábamos mirando que el día de hoy no no estará con nosotros la directora yolanda varona que bueno ella tiene muchas ocupaciones hoy tuvo algo algo que no podía cambiar que no podía cambiar el horario entonces por eso el día de hoy ella no nos va a acompañar vía telefónica desde la coqueta tijuana pero el día de hoy nos acompaña nos va a acompañar monserrat galván godoy que bueno ella nos va a platicar acerca de la decisión la decisión de la corte de la de la corte familiar en cuanto a la custodia de sus hijas yo estoy desesperada por saber de verdad es un caso que hemos venido siguiendo y el día de hoy vamos a saber qué es lo que está pasando qué es lo que pasó pero también como te comentaba en las redes sociales también ella nos va a platicar acerca de lo que pasó ayer en ese evento de a la lectura de cuentos para dormir un proyecto muy importante que ellas han tenido apoyo de diferentes personas de diferentes organizaciones y que bueno me da mucho gusto porque cosas buenas están sucediendo todo eso es un ejemplo de que de que se puede ser feliz muy feliz a pesar del dolor ellas viven una situación de separación ellas y ellos los padres y madres que viven allá en la frontera repatriados viven un gran dolor al vivir separados de sus familias pero a pesar de eso y a pesar de ello ellos están luchando y solamente están luchando porque lo único que esperan es reunificación familiar así es que bueno mientras que luchan mientras que luchan por lo que quieren y merecen ellos no paran ellos y ellas no paran de trabajar así es que bueno hay mucho mucho que contar hay mucho que que compartir contigo mi gente bonita que estás del otro lado de la pantalla del otro del lado del mundo y alrededor del mundo de verdad muchísimas gracias por estar allí pendiente y presente recuerda que estoy en vivo desde concord california usa y tu amiga y servidora elisabeth bautista no me sigas en las redes sociales mejor únete a mi gran pasión así es que bueno voy por acá voy voy a saludar a todos mis cumpleaños y cumpleañeras en este jueves 5 de mayo del 2016 voy a saludar a mis amigos y amigas a todos los que cumplen años y hoy los voy a saludar con la voz de lucecita mejor bueno mejor dicho su nombre es julissa guadalupe y conocida como lucecita ella también reside por allá en la coqueta tijuana así es que voy por acá con esas mañanitas y recuerda que al regresar ya estaré en la línea telefónica con monserrat galván godoy que nos va a hablar acerca de lo que pasó en la corte bueno de la decisión de la corte en cuanto a la custodia de sus hijas la custodia legal de sus hijas y también acerca de la lectura de cuentos para dormir bueno mi gente bonita recuerda que la línea está abierta nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres te repito nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres y acá voy con las mañanitas a cargo de lucecita yulissa guadalupe aquí está con las mañanitas adelante gracias cántale bonito lucecita cántale a tus amiguitos qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció en este día especial que te la pases muy bien de las estrellas del cielo quisiera bajarte dos una es para saludarte y otra es para decirte adiós y hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar pasiones latinas radio tv lo mejor en música diversión e información y es para gente como tú como tú no 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 Por ser tan inocente al regalarte todos estos años de mi vida Está salgando mi corazón, despacio y cautivamente Me rompiste el alma, colocaste una bandera falsa, roja, hipócrita En mi vida Todo fue una cruel mentira Donde me hiciste protagonista de una historia en tu vida Porque el amor de ti me duele tanto Tanto que Que ya no lo aguanto Porque el amor de ti me duele tanto Tanto que Me muero despacio Siempre fuiste La luz de mi vida Siempre fuiste tú Lo que más yo quería Porque el amor de ti me duele tanto Porque Amor de ti duele tanto Mi pasado quedó atrás Y mi futuro es incierto Amé tus fantasías Amé a una mujer que con su alma y desprecio Arruinó mi vida Me encargaré Que llegue tu olvido Y pagarás Y pagarás Y pagarás Por lo que hiciste conmigo Porque el amor De ti me duele tanto Tanto que Que ya no lo aguanto Porque el amor De ti me duele tanto Tanto que Me muero despacio Me muero despacio Siempre fuiste La luz de mi vida Siempre fuiste tú Lo que más yo quería Porque el amor De ti me duele tanto Tanto que Que ya no lo aguanto Siempre fuiste Lo que más de mi vida Siempre fuiste Y serás Lo que más yo quería Y aquí vamos otra vez Con el ritmo y el sabor de ¡Dios es el pueblo! En su casa mi vecina La encontré yo muy catina Y será hasta su cocina Y ella un poco dudó Ella estaba cocinando Yo me le quedé mirando Ay vecina yo le dije Ay que casa tienes tú Ay que vecina Ay que vecina Tan buena pa' cocinar Ay se te quema El noche que me voy a echar Ay que vecina No me hagan tanto esperar Ay que comiendo Ya podemos terminar Ya podemos terminar Yo me le quedé mirando Yo me quedé mirando Yo me quedé mirando Ay vecina yo le dije Yo me quedé mirando Ay que casa tienes tú Ay que vecina Tan buena pa' cocinar Ay se te quema Ay se te quema Ay se te quema El noche que me voy a echar Ay que vecina Ay que vecina No me hagas tanto esperar Ay, ya comiendo Ya podemos terminar Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones Latinas Radio TTV Tu radio A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos De todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Y siempre mi poca presencia Constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda Mi amiga Gaviota Mi amiga Gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti, mi fiel querubín A ti que cargaste en tu vientre De dolor y cansancio A ti, mi fiel querubín Así que te dedico mis versos Mi ser, mi fiel querubín Mi ser, mi victoria A ti, mi respeto, señora Señora, señora Y para no hacer... Sí, claro que sí Ya para no hacer tanto alarde Dice Jordan Serrano El jilguerito de América Que ya no vive acá En el área de Contracosta Ya no vive acá En el norte de California Ahora se fue al sur de California Ahora vive en la ciudad de Oxnard Por allá, bueno En el área de Oxnard, California Mando saludos especiales A Jordan Serrano Y a toda su familia Bueno, por permitir Que se use ese tema Que bueno Que ese tema está en su voz Y qué lindo tema Qué lindo tema De verdad Mi respeto para Mi respeto para estas mujeres Luchadoras Para estas mujeres Trabajadoras Para estas mujeres Que luchan incansablemente Por lo que quieren Y merecen Y bueno, recuerda Mi gente bonita Que estoy en vivo Desde Concord, California USA En el mundo Y para el mundo Hoy jueves 5 de mayo Y perdón que yo no digo Feliz 5 de mayo Porque realmente Acá en Estados Unidos Tienen una idea Bien equivocada Y todo es pura publicidad Todo es por promoción Todo es por llenarse La bolsa de dinero Que hacen tantísimo Tantísima algarabía Con una celebración Que en realidad Está muy lejos De ser lo que ellos creen Entonces todo el mundo Desde la mañana Que iba pasando Por allí Por X lugar Decían Feliz 5 de mayo Y que no sé qué Y que no sé cuándo Bueno, no saben De qué se trata Pero están celebrando Nosotros no estamos celebrando eso En Pasiones Latinas Estamos celebrando Esa lucha Estamos celebrando Esa pasión Esa fuerza Ese ejemplo de amor Y cuando digo fuerza Es esa fuerza Esa capacidad Que tienen esta gente Nuestros hermanos Y hermanas Que viven repatriados En la frontera Pues esa fuerza Para luchar Por lo que quieren Y merecen Eso es Dreamers Month Internacional USA Tijuana Y recuerda Que todos los jueves Es jueves De Dreamers Month Y por eso Es que el día de hoy Como ya te había mencionado Está esta hermosa mujer Aquí ya lista Conmigo En la línea telefónica Monserrat Galván Godoy Ya está listísima Puestísima Para compartirnos La información Así es que bueno Yo también me voy a eliminar De la pantalla Me voy a ir de la pantalla Porque voy a dar paso A unas fotos muy lindas Que ella nos envió Así es que bueno Aquí está Monserrat Galván Godoy Adelante mi reina Muy buenos días ¿Cómo te encuentras El día de hoy? Hola Eli Buenos días Y hola Buenos días A todo el público Me encuentro bien Gracias a Dios Qué bueno Me da mucho gusto Y bueno Como siempre digo Y hablamos Con Yolanda Barona La fundadora La directora De Madres Soñadoras Internacional Dreamers Moms USA Tijuana Hace Bueno Siempre estamos diciendo Que estamos contentos Estamos muy Muy orgullosos Orgullosas de ustedes Porque ustedes Están luchando Y tú no eres la excepción Tú eres parte del grupo Una parte muy importante En el grupo Y a pesar de lo que tú Estés viviendo A pesar de lo que tú Estás viviendo Que es la separación familiar Tú tienes esa fuerza Tú tienes ese Ese temple Ese carácter De ir hacia adelante Y de verdad Que muchas gracias Por darnos esos Excelentes ejemplos Y bueno El día de hoy El día de hoy Nos vamos a enterar Déjame decirte Que ya se me reviente El ombligo Por saber La decisión De la corte En cuanto a la custodia Legal de tus hijas Y vamos a saber eso Nos vas a platicar Acerca de eso Pero antes de Se celebró Un evento Allá En Tijuana Celebraron ustedes Un evento muy importante ¿Qué evento es? ¿O qué fue? Cuéntanos por favor Queremos saber los detalles Adelante hermosa Por favor Sí, Eli Mira Celebramos un evento Muy importante Para todo el grupo Y para todos los que nos están apoyando Fue Contos para dormir Es un proyecto de hijos Que escribimos De padres y madres deportados Y traficientes Plasmadas en un libro Con equipos animados Para nuestros hijos Al principio Pues fue nada más Como que le he hecho Un regalo Para nuestros hijos Para darles Para saber Que no nos olvidamos Que siempre estamos Pensando en ellos Mi reina Ellos tienen la idea De que nos abandonamos Pero no es así Perdón por interrumpir Perdón por interrumpir Perdón por interrumpir Hermosa Monserrat Como que se te está yendo Un poquito la señal ¿Crees que Crees que te podrías Mover de ubicación Para que Pueda haber mejor señal? ¿Crees que eso es posible Mi reina? Sí ¿Ya me escuchas mejor? Ya Ya te escucho mejor Ya te escuchamos mejor Adelante Ah, ok Como te decía Que este es un proyecto Que Que pues Yo a través de De una maestra Este rusa Sofía Sosco Ella Estaba buscando Un grupo De 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 madres Y padres Este Deportados Que estuvieran viviendo La historia O sea Ella quería Plasmar nuestras historias En un libro Al principio Fue un poquito Difícil Porque Muchos de nosotros No habíamos escrito Libros Lo que es Emma y Jolie Pues ellas Estaban escribiendo Como un diario Emma y yo Creo que había Escrito un libro Entonces Para ellas Fue un poquito Más fácil Pero para los que No habíamos escrito Nada Pues Un poquito difícil Al principio Fue un taller De ocho meses Que estuvimos Haciendo Sofía Venía Cada jueves A darnos un taller Por una hora Para decirnos Cómo empezar A desgracar A escribir Y Todo eso Los dibujos Fueron Dibujados Por unas niñas En un campamento En San Diego Otros dibujos Fueron Echos Por Héctor Barajas Por los hijos De Emma Por la nieta De Yolanda Entonces Fueron Un Proyecto Muy bonito Y el martes Tuvimos Este evento Que Tuvimos Por Skype En la Universidad De Oregon También gracias Al maestro Edgar Oliva Que Estuvo Él es maestro En la universidad Y Estuvimos En el colegio De la frontera En el Telet Que nos dieron A Pues El lugar Para estar ahí Y hacer el Skype Se dio por internet Este evento De la frontera Estuvo Muy bonito Se le dieron Un encuentro En la universidad En español En inglés En el colegio Se le dio También Lo que fue Mi libro En una parte Del libro De Joey De Héctor Y de Robert Entonces Este Estuvo Muy bonito Este evento Muy emotivo Es algo Un proyecto Muy Muy maravilloso Es otro grupo De Dreamers Mom Y Las fotos Allí Están apareciendo Sí Eso es cierto Eso es cierto Perdón por interrumpir Mi hermosa Sabes que Si estamos mirando Estas fotos Donde Donde ustedes están Donde están todos ustedes Vemos las fotos Allá en la pantalla En la pantalla Que tienen allí En el lugar Donde ustedes estaban Realmente Tú dijiste Algo Todo lo que estás diciendo Es sumamente importante Interesante Montse Mira nada más Aquí veo una foto Donde están Cuatro hermosas mujeres Está Emma Yolanda La directora Estás Tú Montserrat Y a la otra A la otra mujercita hermosa No la conozco No sé quién es Pero ahí aparece Bueno Es Cuquita ¿Perdón? Bueno Se llama Paquita Pero le decimos Cuquita Todos en el grupo De cariño Ella también escribió Un cuento Ella no es deportada Pero su hija Y su vierno Y sus nietos Fueron Fueron deportados Y ella está Apoyando al grupo Siempre está ahí Con nosotros Entonces Ella dice Que es como Un aliento Estar ahí Sabiendo el cambio De las leyes Para saber Si algún día Su hija Y su yerno Puedan regresar A Estados Unidos Wow Eso es hermoso Montserrat Porque Porque Cuquita Como dices tú Ella no es deportada Pero Pero Está allí pendiente Porque De una u otra forma La deportación De su yerno De su hija De sus nietos Le afecta ¿No? Qué bonito Saludos A esta hermosa mujer Que sí Siempre la veo Que aparecen las fotos Veo más gente Veo que tuvieron Buena audiencia Veo a gente Allá Enfrente Diferentes personas Que no conozco Pero que igual Envío mis saludos Y mi agradecimiento Por el apoyo Que dan A Dreamers Moms Internacional USA Tijuana El maestro El maestro Apellida Olivos Creo que lo veo En las redes sociales ¿Cómo se llama? Edgar? Edgar Edgar Edward Olivos O Edward Olivos Sí, lo veo por allí Siempre En apoyo Para ustedes Haciendo sugerencias Dando consejos Qué bonito De verdad Es bonito saber Que aunque ustedes Están allá Repatriadas Repatriados Están Hay gente Que se interesa Que se toca el corazón Y se interesa En todo En todo lo que ustedes Están haciendo Que como digo Ustedes no están viviendo Una vida fácil Más sin embargo Ustedes van en el camino Luchando Y eso lo podemos ver Mira qué bonito Acá están los libros En la pantalla Lo podemos ver A través de estos libros Y como te decía Para escribirlos Puedes mencionar Los nombres Los libros Hasta Por último El tuyo Por favor Monserrat Porque voy a tener Alguna pregunta al respecto Adelante ¿Cuáles son los nombres De los libros? Yo recuerdo Si no me equivoco Déjame iniciar Con el nombre De Del libro De Yolanda Varona ¿Me permites? Ajá Claro La ciudad más triste Del mundo Cuando yo escucho Ese nombre Se me inundan Los ojos de lágrima Monserrat ¿Estoy en lo correcto O estoy equivocada? No Estás en lo correcto Es este libro De Yolanda La ciudad más triste Del mundo Ella habla De la ciudad De Tijuana Que dice Que para ellos La ciudad más triste Del mundo Por todas Las personas Que estamos Deportadas aquí Por todo lo que se vive Por las tristezas Que mucha gente Se encuentra sola Padres O madres Llegan solas A este lado Sin saber qué hacer Entonces Ella plasmó Tuya de esta manera En ver la ciudad Más triste Del mundo Ay Dios mío De verdad Qué bueno Sí Eso que tú Estás diciendo Es lo que Lo que me imagino No he leído Yo no pierdo Las esperanzas De poder De poder Tener Un libro En las manos Aunque sea Prestado Pero Pero no pierdo Las esperanzas Porque de verdad Soy De por sí Soy una Creo que si soy Fanática de algo Será de la lectura Y luego Escuchar Por ejemplo Como te digo Yo desde el momento Me grabé El título Del libro De Yolanda Y sí No estoy equivocada Entonces Gracias Qué bueno Ahora Adelante Adelante por favor Con los demás Nombres Monserrat Sí La vida humanitaria De amor De amor Porque A ver Mantener su matrimonio Su hogar Sus hijos A pesar de la distancia Pienso que no ha sido Nada fácil Sin embargo Ahí están Un gran Un gran hombre Que tiene a su lado Una gran mujer Que ese hombre Tiene a su lado Los hijos También Unos hijos Maravillosos Qué más puedo decir Mucha de nuestra gente Ya sabe Un poco De la historia De Emma Sánchez Y los que no sepan Pues la historia Está por allí En el canal De YouTube De Pasiones Latinas Radio Online En el revista Búsquenla por allí Busquen esa historia Creo No recuerdo El título De la historia Pero Algo que tiene que ver Con el nombre De Emma Sánchez Y un ejemplo De Creo que es un verdadero Ejemplo de amor Entonces Para que puedan ver Lo que Por qué es Que la servidora De ustedes Dice lo que está diciendo Gracias Monserrat Y continuamos Adelante Con los siguientes Nombres Por favor Sí No recuerdo Muy bien Un edificio Porque está en inglés Pero creo que Aisland Está escrito Por Héctor Barajas Que es Veterano deportado De hecho Son cinco libros Escritos Por mamá Y papás Deportados Y dos Son escritos Por dos Veteranos Este Uno de ellos Es Héctor Barajas Este Habla de la separación De Que lo deportaron De que me quedaron 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 Creo que Gracias a Dios Ya también Va a poder regresar Está aplicando Para la ciudadanía Ya le pidieron De que me quedaron 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 Escuchar buenas noticias Escuchar buenas noticias Esas son excelentes noticias Monserrat Bueno Héctor Que puedo decir De Héctor Mi admiración Mi respeto Para Para la labor De Héctor Y como dices tú Que es un veterano Deportado Pero siempre allí Muy de la mano Trabajando Con Dreamers Moms Internacional USA Tijuana Si alguien No sabe Si no ha escuchado Acerca de Héctor Barajas Bueno Héctor Barajas Es el director El fundador De la casa De A la casa De veteranos Deportados Ahí en la frontera De Tijuana Haciendo una excelente labor Y también pueden Encontrar su historia Allí en el canal De Pasiones Latinas Radio Online Y Revista Recuerda que Pasiones Latinas Es el punto de partida Es el lugar Donde tú puedes Y venir A contar tu lucha Tu historia de lucha De superación De éxito De amor De ese amor Pero ese amor Que tenemos A la vida A nuestra familia Bueno Nuestra lucha De pasión Aquí está abierta Mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV Recuerda que Estoy en vivo Desde Congo California USA En el mundo Y para el mundo Mediante www.pasioneslatinasradiotv.com Desde cualquier computadora Y mediante La aplicación U-Stream En tu teléfono O tableta Continuamos Por favor Mi reina Quiero Quiero decir algo Gracias a Héctor Barajas No le desesperamos Que lo de brindad Se dieron su guita Y no recuerdo Si ese mismo día Otro día Le dieron la ciudadanía Que él ya Ya puede entrar Y salir De Estados Unidos Él se va a recibir De abogado A esto Darles las gracias A Héctor Barajas Por todo el esfuerzo Que ha hecho Por todo su trabajo A ver También fue Perdóname Perdóname Se nos Como que se cortó Un poquito La llamada Gracias a Héctor ¿Quién obtuvo Su visa Y su permiso De trabajo? No Su La ciudadanía Daniel Torres O Daniel Torres Obtuvo su ciudadanía Y su Él pudo regresar De la mano De la mano Juntos Con La casa Ella siempre anda Para todos lados No para A veces en la madrugada Y está todavía Escribiendo Siempre está Activa Y de hecho Es por eso Una vez más Recordando a mi amada Audiencia Que por eso mismo El día de hoy Ella no nos acompaña Porque hoy está En una junta Muy importante Si no me equivoco Creo con la regidora Así es que Bueno Gracias Yolanda De igual forma Porque tú siempre Te las ingenias Para que podamos Salir Salir adelante Con nuestra presentación Con nuestro compromiso De informar A nuestra gente En diferentes partes Del mundo Yolanda siempre Siempre Como digo Siempre tiene una solución Para ver Qué es lo que vamos a Qué es lo que vamos a Hacer Quién va a participar En su lugar En esta ocasión Estás tú Monserrat Y yo te doy Muchas gracias Por utilizar parte De tu valioso tiempo Para compartir con nosotros Para explicarnos Porque es necesario Es importante Que nuestra gente Se dé cuenta De lo que se está haciendo De los avances Y que ustedes No están con los brazos colgados Ustedes a pesar De estar luchando Por la reunificación familiar A pesar de no vivir fácil Por el dolor De la separación familiar Ustedes están activos siempre Si eso es digno De admirarse Adelante por favor Monserrat Muchas gracias Muy bien Aquí en México Madres o padres Pero en fin Bueno felicidades Que Dios la bendiga Algo más Algo más Monserrat Que más sigue Si me falta Me falta un último libro Que es el de Robert Vigar Que es My Dream Él no pensaba escribir Un libro Pero Lo convenció Sofía Sopco De que escribiera uno Y si Él dice que Una noche antes Él tuvo un sueño Por eso Le puso My Dream Él Este habla De que estaba cruzando Hacia A Estados Unidos Y de que lo percibían Y habla De lo que es La importancia De la familia De eso habla Tu libro De él Muy bien Robert Robert Vigar También Él es Parte de Dreamers Moms Internacional USA Tijuana Un saludo A Robert Vigar Y bueno Que sabemos Que él es una persona Que siempre está luchando Allí también Él también Es un padre Repatriado Viviendo La separación Familiar Cuando veo fotos Cuando veo Sus publicaciones De verdad Que se me enchina La piel Al igual que Con todos los demás Yo ya no sé Ni por Yo digo Yo no sé Ni por dónde Irme Para no sentir Esta sensación Por De tan solo Imaginarme Lo que ustedes Pueden vivir Yo me separo Un día De mis hijas Y estoy Desesperada Estoy preocupada Si no sé Nada de ellos Entonces Me pongo a pensar En todo lo demás De ustedes Así es que Bueno Gracias por 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 ponernos Ese ejemplo De lucha Ustedes no se han Dejado derrumbar No se dejan No se dejan caer Y ahí continúan Ahora sí Creo que Vamos con El título De 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 tu libro ¿Cierto Monse? Sí El título De mi libro Se llama Mamá Leona Contra el Muro Mamá Leona Contra el Muro ¿Qué nos Dice ese libro Monserrat? Pues habla un poquito De mi historia Desde que yo me fui Desde que yo Conocí a mi esposo Desde que yo Crucé la primera vez Comer Desde que yo me embaracé Estuve a mis dos hijas Cuando vino La separación Familiar Tive la violencia Doméstica Cuando estuve En el centro De detención Y pues habla De que aún No ha podido Recuperar A que tiene Cachorras No hay final Feliz En el cuento Porque no No lo hay Para mí aún No hay un final Feliz Entonces Pues también Mi libro Redacta Lo que Parte de Lo que he vivido Wow Mamá leona Contra el muro Me viene a la mente Esto de que Nosotras las mujeres Somos tan Somos tan suaves Somos tan amorosas Somos Tan detallistas Somos miel Somos dulzura Somos Que cosa Que te puedo decir Todo, todo, todo Todo lo más suave No Pero que pasa Cuando se trata De luchar Por nuestros hijos Que pasa Que pasa Cuando se trata De luchar Por lo que queremos Y merecemos Pero Eso no es nada En comparación Cuando luchamos Por nuestros hijos Cuando se toca A nuestros hijos Nosotras No solamente Nos convertimos En leonas Somos unas fieras Y el título Y el título Creo que Creo que Creo que Lo amerita De verdad ¿Quién pensó En ese título? Imagino que tú Sí De hecho Yo me había puesto Era el título Más grande Pero esa Sofi me dijo Piénsalo muy bien En otro título Más cortito Estoy hablando Del muro No recuerdo bien Este Cual era El principio El título Y le dice ¿Sabes qué? Trofe Queda mamá leona Contra el muro Y me dijo Perfecto Ya no lo cambies Está Muy bien El título Porque es de lo que yo hablo De que un día Tengo que saltar Ese muro Para poder llegar Con mis hijas Y pues creo que La mayoría de los libros Habla de eso De algún día Poder cruzar Ese gran muro Que nos separa De nuestras familias Del amor De nuestros hijos De los abrazos De los besos Que nos hemos perdido De ellos Durante muchos años Entonces Casi Todos los libros Hablan de eso De la separación familiar Excelente De verdad Que esa fue Una idea Excelente Regalar En escrito El sentir El pensamiento De cada uno De ustedes Hacia sus hijos Y que sus hijos Los puedan leer Tengo una pregunta Monserrat ¿Algunos de los hijos De ustedes O todos los hijos De ustedes Ya han podido Leer esos libros? Creo que sí La mayoría Ya los Ya los tiene Excepto yo Creo que fue la única Que no los No lo han podido Tener mis hijas En su mano Ni lo han podido Leer Pero Los demás Ya los han Han visto Los han leído Creo que ya Tienen un libro No sé exactamente Quienes Pero sí Ya todos Lo han leído Lo han visto Excepto por mis hijas No No lo he enviado Ni lo han leído Voy a hacer Voy a hacer una pregunta Si tú Puedes Responderla La respondes Si no puedes Responderla Porque sé que hay Una Una lucha legal Ahora mismo Entonces Entonces Puedes Puedes no contestar Y precisamente De eso Vamos a hablar Después que respondas La pregunta Vamos a ir con música Si tú me permites Con música De nuestros De mis Amables patrocinadores Y música De nuestros nuevos talentos Y bueno Vamos a saber Qué es lo que La decisión de la corte En cuanto a esta A esta Custodia legal De tus hijas Entonces Por eso sabemos Que probablemente Tú no puedes responder Sé que estas cosas Son delicadas Así es que La pregunta es Monserrat Podemos saber Por qué es que Tus hijas No han recibido El cuento Por qué tus hijas No lo tienen Por qué no lo han leído 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 Me encantaría Que ellas Lo tuvieran Lo leyeran Pero Yo sé Que el papá Por curarse O por no dejárselo Ver a las niñas Lo puede tirar Lo puede Dejar Romper Hasta quemar Y yo creo que Ha sido un esfuerzo Cuanto mí Estar escribiendo Como que Todo el grupo De copia Fue Muy difícil Resolgar los fondos Para hacer el libro Entonces Me donaría mucho Que eso pasara Si yo Pasara algo Con el libro Entonces decidí No mandarlo Que quiero entregárselo A mis hijas En las manos De ellas Que el día Que yo las pueda ver Así a lo mejor Van a pasar Muchos años Sin que ellas Lo puedan decidir Pero Espero Ese día Que yo Entregárselos A ellas mismas Vamos a pedirlo Con todas Las fuerzas Del corazón Para que ese día Llegue Y para que no Pase mucho No sé Cómo está La situación Claro que la vamos A saber Vamos a saber Qué cosa hay Ahorita Qué es lo que Lo que Lo que la corte Decidió Una Una pregunta Más Monserrat Con qué fin Con qué motivo Se celebró El evento El día de ayer Fue el evento De la lectura De cuentos Para dormir Cierto Fue el martes Hoy El martes El martes Y con qué motivo Fue esta lectura Esta lectura De los libros Si me puedes Explicar Por favor Fue el motivo De que Eduardo Se le ocurrió Hacer este evento En la universidad De Oregon Para hacer Conciencia Y hablar Creo que Tengo un taller De migración Y habla De este tema Entonces Para él Se le ocurrió Decir Vamos a hablar De los libros Que son historias Reales Y que están Hablando De lo que Es la separación Familiar Entonces Este es Un motivo Para que Que esté Escuchado Y que Alza más Conciencia De lo que Realmente Está pasando Porque hablamos De cifras Pero nunca Se habla De la realidad De los nombres Como dice Yolanda Nunca se habla De Yolanda De Roberto De Emma De Héctor De lo que Está pasando En la vida real Porque Pueden hablar De cifras Y cifras Pero Nunca se habla Exactamente De lo que Se está viviendo De los niños Que se quedaron Allá sin padres Todo eso Entonces Este es el motivo Para crear Conciencia En la universidad De Oregon Hablarle a los Universitarios A los maestros De lo que Es la separación Familiar Y pues Fue un gran evento Estuvo fantástico Todo salió Muy bien Este Todos lloramos En un momento De que se empezaron A leer los cuentos Muy emotivos Empezaron A llorar Sofía Yolanda Entonces Fue un gran evento Un gestivo Muy bonito Lindo Que bueno Me gustaría Saber aún Mucho más Bueno Pero el tiempo Siempre se nos va Y todavía Tenemos que platicar Acerca De lo que Está pasando Con tu caso De custodia Familiar En la corte Así es que Perdón Custodia legal En la corte Familiar Así es que Monserrat Ahora sí Hermosa Por favor Permíteme ir Con música Con música De mis nuevos talentos Y regreso En unos minutos Contigo aquí Al micrófono ¿Qué te parece? Está muy bien Gracias Gracias Hermosa Así es que Bueno Mi gente Ya lo Puedes escuchar Estoy en vivo Desde Concord California USA En el mundo Y para el mundo La línea está abierta 925-349-4173 Saludos a toda esa gente Que está en diferentes partes Del mundo Que están conectados Mediante www.pasionenlatinaradiotv.com También que están en sus teléfonos O tabletas Mediante la aplicación Ustream Gracias y saludos A esa gente Que está manejando Solamente mencionar Rápidamente Que hace rato Al inicio Escuchábamos música Habíamos escuchado Este tema Duele Duele tu amor Que es La autoría Del cantautor Salvadoreño Jorge Aguilar Y la voz Que aparece en ese tema Es la voz Del gran Robert Medina Y claro A dúo Con Jorge Aguilar El cantautor Salvadoreño Y bueno Excelente tema Muy bonito tema Saludos a mi bello amor Que está por allá En Hayward, California Haciendo sus labores cotidianas Gracias, gracias De verdad Por estar en sintonía También escuchábamos Este tema Que me encanta Y era Vándalos del Pueblo Me encanta Vándalos del Pueblo Originarios Del estado de Jalisco Y residiendo En Oakley, California Gracias Vándalos del Pueblo Saludos Martín Contreras Uno de los directores De Vándalos del Pueblo Y saludos A todos los integrantes También a Ramiro Ramiro Que es el otro De los De los apoderados De la banda Apoderado Y director Saludos Y muchas gracias Por preferir Pasiones Latinas Radio TV Para que suene Su música diariamente Muchísimas gracias Y ahora voy Con mi banda Mi banda Corazón del Valle Mira nada más La inquebrantable Banda Corazón del Valle Que amo tanto Muchachos Saludos Saludos a toda la dinastía Pérez Pérez Y ellos dicen Ven Aquí está Claro que sí Ven, ven, ven Con banda Corazón del Valle La inquebrantable Claro que sí Hay regreso Ven, quiero decirte Algo en el oído Acércate Tienes unos ojos negros Unos labios rojos Sensacional Eres la mujer perfecta Lo que yo esperaba En mi soledad Eres lo que a mí el doctor Me recomendó Para mi dolor Ven, acércate Ven, acércate Ven, acércate Acércate el calor Que te da mi amor Báilele, báilele Con la Corazón del Valle Eres la mujer perfecta Lo que yo esperaba En mi soledad Eres lo que a mí el doctor Eres lo que a mí el doctor Me recomendó Para mi dolor Eres lo que a mí el doctor Me recomendó Para mi dolor Ven, acércate Abrázame Acariciame Acariciame Quítame el arte En mi corazón Siente el calor Que te da mi amor Ay, ven, acércate Abrázame Acariciame Quítame el arte En mi corazón Siente el calor Que te da mi amor Información Entrevistas Y temas de interés De y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV Un concepto que marca la diferencia en radio Y es para gente como tú Tu mano arriba Sin tu corazón No pretendo lastimarte Pero si ponerte un alto Antes de verte volando Ilusionándote conmigo Es preciso hablarte claro Y evitar las confusiones Y si no hace explicaciones Aquí tienes mis motivos No me gustas Te detesto Ese ego Que te cargas Tu carácter no te ayuda Y tienes muy mala fama Hablas mucho Y haces poco Hasta pienso que alucinas Te revuelvas en el lodo Y tú crees que estás arriba Y ya viene ¿Dónde pones la mirada? Yo soy la postranca zaina Y es difícil que me iguales No cualquiera trae mi estampa Ni mucho menos mi sangre No cualquiera tiene el gusto De llegar a acariciarme Mucho menos de montarme No me alcanza del estribo No sé cómo crees que yo Me revolcaría contigo Contra que así lo sueñes No pretendo lastimarte Pero sin ponerte en alto Antes de verte volando Intentando ilusionándote conmigo Es preciso hablarte claro Y evitar las confusiones Y sin más explicaciones Aquí tienes mis motivos No me gustas Te detesto Ese ego que te cargas Tu carácter no te ayuda Y tienes muy mala fama Hablas mucho Y haces poco Hasta pienso que alucinas Te revuelvas en el lodo Y tú crees que estás arriba Mira bien en donde estás Donde con esta mirada Yo soy la poltranca zaina Y es difícil que me iguales No cualquiera trae mi estampa Ni mucho menos mi sangre No cualquiera tiene el gusto De llegar a acariciarme Mucho menos de montarme No me alcanza del estribo No sé cómo crees que yo Me revolcaría contigo A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa Y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico Mis versos Mis ser Mis victorias A ti mi respeto Señora 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 Bueno Recuerda que estamos En vivo Desde Concord California Hoy con Dreamers Moms Internacional USA Tijuana Soy tu servidora Elizabeth Bautista Y continúo En esta plática Que me encanta Platicar Con estas preciosas mujeres Y hoy A Montserrat Hoy con Montserrat Galván Godoy Que está aquí En la línea telefónica Desde La bella Tijuana Desde la coqueta Tijuana Como dice Yolanda Barona La ciudad más triste Del mundo Si lo creo De verdad Que si lo creo Así es que Adelante Adelante hermosa Continuamos contigo Como estas Muchas gracias Bien Quiero también Agradecerle A Marista Rodríguez Al colegio Por prestarnos Las instalaciones Para que Se haya realizado Este evento Gracias al apoyo De ellas Todo esto también Pudo salir muy bien Y pues gracias Ok Bueno Ellos están allá En Tijuana Gracias Sí gracias Y saludos Para ellos Este Este lugar Que es una biblioteca Es una universidad Es una escuela Sí es una escuela Es el colegio De las fronteras O el colegio De la frontera Sí es el colegio De las fronteras Muy bien Pues creo que Por acá tenemos Fotos Creo que Por acá dice Por acá dice El nombre En un momento Más van a pasar Volví a poner Las fotos Acá en la pantalla Y bueno Hermosa Ahora sí Como decía En la publicación Ahora sí Tú nos vas a contar Acerca de De este Caso de corte En la corte familiar Acerca de lo que es La custodia legal Con tus hijas Antes ya hablamos Contiguas Al respecto Hablamos Cuando apenas Este Estaba el caso Allí iniciando Hablamos después Acerca de cuando Tuviste esa corte Esa corte Vía Skype Algo que fue No fue nada fácil Si tú quieres Darnos brevemente Detalles Acerca de O bueno Acerca de Pero Cómo ha ido Cómo ha ido Evolucionando Las historias Están aquí En Pasiones Latinas Radio Online Y Revista En el canal de YouTube Y nuestra gente Las puede encontrar Pero si tú nos das Una breve Una breve descripción Vamos a estar contentos Para tenerlo todo juntos Y luego Por último Nos dices ¿En qué situación Estamos ahora? ¿Qué hay hoy? ¿Qué ha pasado? Adelante por favor Monserrat Sí Mira Lo que pasa es que Yo viví Violencia doméstica Estoy viviendo Violencia doméstica Por 13 años Decidí salir De Estados Unidos Tengo 3 años Sin ver a mis hijas Empezó una lucha Por la custodia Él me estaba Pidiendo la custodia Total Yo decidí No dársela Y empezó La lucha Por este Aunque sea La custodia Compactiva Hace un mes Que yo le puse La audiencia Por Skype Porque yo no podía Estar ahí En Provinas No te Se te está yendo Nuevamente Se te está yendo La voz hermosa Ya Ya me escuchas Ya ahora Ya está mejor Ajá Sí Como te decía Este Pues Tuve lo que es La audiencia Por Skype Porque no podía Estar físicamente Entonces Me otorgaron Este Como un permiso Especial Para solo Por Skype La audiencia Duró casi Cinco horas Que fue Super difícil Alegados Que él daba Fundamentos Inventos Y hizo que las niñas Dijeran cosas Que ellas Tal vez Estaban presionadas Para decir Que no querían regresar Que les daba miedo México Entonces No se dio El veredicto Ese día Me dijo La juez Que dentro De dos semanas Que ya me daba La orden Pasó un mes No recibía Ni nada Hasta El jueves Pasado Recibí un correo De mi abogado Y me dijo Ya tengo La orden De la juez Si me puedes Hablar Por favor Para explicarte Paso por paso Lo que Lo que la juez Decidió Muy bien Bueno Yo por supuesto Que quiero escuchar Y antes de Permíteme Por favor Enviar saludos Rápidamente A Rocky García Que está En Está en Los Ángeles California Gracias Mi hermosa También Saludos A Las demás Compañeras Y hermanas Que apoyan Ingrid Baca También está Por allí Juana Olague Una Una Excelente Pieza Una Excelente Persona Integrante De Pasiones Latinas Radio TV Muchas gracias De verdad También saludos A mi estimado Amigo Adolfo Guevara Camargo Allá en la Ciudad de México Gracias por tu Comentario Y gracias por la Explicación Mi amigo Me alegra Que bueno Aunque luego no puedo Contestar Que me Contesten Porque si veo Los comentarios Desafortunadamente Luego no me es Posible Retornarlos Pero aprovecho Este espacio Para dar Gracias Y decir Sinceramente Que pues No tengo Palabras Para agradecer El apoyo Así como También No tengo Palabras Para agradecer A los que Se Se toman A un momento Para escuchar Este espacio Para escuchar Estas pláticas Y bueno La invitación Es que se pongan La mano En el corazón Y tomemos Conciencia Y de una Otra forma Podamos apoyar Esta gran lucha De nuestras Mujeres Nuestras hermanas Que están allá Como es el caso De Monserrat Y pues Ahora sí Adelante Por favor Monserrat ¿Qué es la decisión? Sí El día Antes de De decir La decisión Me dijo Yoli Que les mandaba Saludos A todos A toda su audiencia Que lo que iba a extrañar Mucho Y que la distrumparan Por Almarca no ocupadita Pero que se ponía En la lista La próxima semana Para estar con ustedes Claro que sí Ya nuestra audiencia Escuchó Mi amada audiencia Ya escuchó Gracias Yoli Tú siempre Tan profesional Tan preocupada Y tú Siempre Pues como digo Siempre te las ingenias Para que Para que no fallemos A nuestro compromiso Que tenemos Con nuestra comunidad De compartir siempre Todo lo que hay Porque de hecho Yo sé que hay mucho más Que compartir Con nuestra gente Y porque Bueno Porque es demasiado El trabajo Que ustedes están haciendo Así es que adelante Monserrat Y muchas gracias Pues la decisión De la juez Fue no darme La custodia Es algo contradictorio Que no puedo entender Le dio la custodia Si yo estaba En Carolina del Norte Le dijo Puedes venir a visitar A tus hijas Cuando tú quieras En verano Solamente tienes Una semana Para estar con ellas Pero tienes que Notificarle al papá 14 días antes Tienes los miércoles Y un domingo Y un domingo no Para estar con ellas Con ellas media hora Días festivos Tienes una hora Por Skype Como el día de las madres Navidad El día de Thanksgiving Esos días festivos Tienes una hora Para estar con ellas Por via Skype Pero lo que es Miércoles Y domingos Solamente media hora Y tienes Permiso para llamadas Él te tiene que Notificar de Cómo van En las notas En la escuela Cómo van Evolucionando Ellas también Si están enfermas Si hay un cambio De domicilio Que no las puede sacar El país Siento consentimiento Es como una ley También para mí De que sí Me están tomando En cuenta Pero a la vez Sintir coraje Y tristeza Me vené De rabia Al escuchar Esto que me dijeran Puedes visitarlas Si vienes a Carolina Ellas saben Que yo no puedo Estoy detortada No puedo pasar Donde ¿Por qué me dicen eso? Que sí puedo ir a visitarlas a Carolina Si es algo ridículo Algo tonto Me vino mucho de coraje Estuve llorando Yo no pude Decir a nadie En ese momento Duré dos días Como pienso Llorando Con mucho coraje Y pues Desgraciadamente Así son las leyes Y pensé que iba a estar Un poquito a mi favor Para que las niñas Vinieran a visitar A México Pero como ellas Dijeron que tenían miedo Ya sabes Dijeron que no podía Tener en peligro A las niñas Monserrat Me quedo Me quedo Muda Con Con esa decisión No puedo creer Yo quisiera saber Que alguien me diga Por ejemplo Tú mi amigo Adolfo Tú has escuchado Lo que hablábamos Acerca de Julio César En el programa pasado El martes Antepasado Y el pasado De que es un hombre Que se le está privando De su libertad Perdón Se le está Privando De su tiempo Con su hija Es un hombre Y sufre Sabemos que está sufriendo Pero que hay De una madre Adolfo María Guevara Juana Juana Olague Que me pueden decir Yo sé que están Ocupaditos Pero me encantaría saber Que pueden opinar Al respecto Acerca de esto Que está sufriendo Monserrat De esto que está Viviendo Monserrat Ahora Una juez Una juez No se tocó El corazón Será que no tiene Hijo Será que no es madre Será que no es hija Para que fallara De esa forma Wow Exactamente Es por lo menos Que pensé Mi hija No es madre Me imagino No se imagina Lo que yo estoy sintiendo Al no verla Todavía El día de la audiencia Le dije Por favor Tengo tres años Sin verla Necesito Abrazarla Necesito Besarla Necesito Compartir Un tiempo Con ella Una semana Dos semanas Pero por favor Ella no lo tomó En cuenta Mis súplicas Que fueron Muchas veces Que le dije Lo mismo Que se lo pedía Por favor Entonces Cuando me dijo Es el abogado Yo quería Deshacerme De tanto De coraje Y de tristeza Porque no sé Cuántos años Vayan a pasar Para yo Poder A ver Montserrat La juez Dio esa decisión El abogado Te dio esa noticia Entonces Quiere decir Que mientras Tú estás En Tijuana Mientras Tú vives Repatriada En Tijuana Mientras Tú vives Deportada Allá Significa Que tú No vas A tener Tiempo Con tus hijas Ellas No te van A poder Visitar No se No se Autorizó Las visitas Significa Que no vas A poder Hablar Con ellas Por teléfono Explícame Más Por favor Al respecto Si se Necesita Que ellas No pueden Venir Conmigo No están Oficiales Para estar Conmigo Tiempo De vacaciones Ni navidades Era lo que Yo estaba Pidiendo La Que suele Compartida De que Vieran Vacaciones De verano Y navidades Pero se Me negó Esta Petición Que yo hice Llamadas Sí Puedo Tener Llamadas Pero Hay un inconveniente Yo le hablé Al papá El sábado Pasado Y le dije Que por favor Me dieran Información Para yo Hacer Skype Con ellas Y que también Me dieran Información De la escuela De cómo Iban Yo muy Tranquilamente Le hablé A él Pero el Muy De Sota Me dijo Que no Que le hiciera Como quisiera Que yo no Tenía derecho De nada Le dije Pero está La orden De la juez Me dijo Pasarle Como quieras Y si quieres Te vuelvo A llevar A corte Y no te voy A dar Nada Pero ahora Le llamó Amable Le dije Por favor Hay que tratarnos De llevarnos Bien por las niñas Yo necesito Saber más De mi hija Y tener más Comunicación Con ellas Me dijo Páles Que es muy tarde Y no tengo Nada que hablar Contigo Me colgó Me llené También de coraje Igual Me puse Otra vez A llorar Porque no puedo Hacer otra cosa Bajé En ese momento Estaba ahí Con Yolanda Le dije ¿Por qué me hacen esto? Le dije Yo Me dijo Ya no llores No vale la pena Que estés llorando Por él Tú tienes que salir Adelante Demuestra Que eres fuerte Y pues gracias A ella Y al apoyo De muchos De mis compañeras Sigo en pie Y como Yo me prometí Hacer conciencia Y alzar la voz Para que muchas mujeres No sigan pasando Por esto Y aprendamos a hablar Y a dejar de a un lado La violencia doméstica Que no se falle más Por favor Esto no puede seguir pasando Sigo viendo Que muchas personas Muchas mujeres Siguen muriendo Niñas Siendo separadas Pero un problema De que No hacemos conciencia Y tenemos miedo Tanto hombres Como mujeres Tenemos miedo De alzar la voz Y yo A veces También tenía miedo Porque sentía Que esto iba a pasar No iba a poder ver Por más tiempo A mis hijas A ver Monserrat Hay algo Que Una injusticia Demasiado grande Primero que nada Déjame Permíteme Felicitarte Por esa Actitud Que estás adoptando Quiero Quiero Dejarte saber Que entiendo Perfectamente Que no es Que no te duela Todo esto Sé que te duele Soy madre He platicado Contigo Mentiría Si digo Hasta que grado Sé que lo sabes Que lo sientes Pero si sé Que estás pasando Algo muy difícil Sin embargo Te felicito Por Como te digo Por la actitud Que has adoptado Por esa fuerza Por ese valor Y créeme Mi reina Que estás haciendo Lo mejor Porque como lo decía En una de mis publicaciones En los días pasados Aunque el dolor Y el cansancio Desgarren tu alma Tu deber es continuo Aunque sientas Que las fuerzas Te abandonan Tu deber Es continuar Y lo estás haciendo Muy bien Tienes que sí Aunque tú Lo estás viviendo Tienes que Continuar Poniendo el ejemplo Y como dices tú Crear conciencia Alzar la voz Seguir alzando la voz No quedarte callada Para que Los demás Nos sintamos Motivados Hombres y mujeres A no Quedarnos callados Por miedo Porque Las consecuencias Son terribles Son terribles Y nadie quiere O queremos Estar separados De nuestros hijos Como ahora Lo que tú Estás viviendo Monserrat Y aparte Aquí hay algo Más Él Él fue Una persona Violenta Él te abusó Psicológicamente Y no estoy muy segura Tú nos confirmarás Si también físicamente Abusó de ti ¿Qué hay con eso? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Las leyes La ley familiar Las leyes Que protegen Que protegen Todo esto ¿Qué están haciendo Al respecto? Sí, hubo Violencia física También psicológica También sexual Pues nada Creo que hasta lo premiaron No, no hicieron nada Él tiene un récord Superficio Se han encontrado Con drogas Con armas Al coro Y él No le hicieron nada O sea Para él lo premiaron Yo así lo siento Lo premiaron Dándole la custodia Primaria a él Y a mí pues Como algo secundario Si puedes Venir Si no Pues no tienes derecho A nada Mientras Estés en México Y eso es el mejor Coraje que me dio Dice Él Tiene un récord Supermal Aún así Le dieron permiso De trabajo Por las niñas Para que les quede allá Y digo ¿Y yo dónde quedo? O sea No es que yo quiera Todos esos derechos Pero yo solamente Quiero estar con mi hija Yo no quiero más Yo no quiero Ni tener Servicio de trabajo Ni Yo solamente quiero A mis hijas Y bueno ¿Cómo pueden ser Las leyes Que premian A esas personas Que cometen Tantas cosas Tantos delitos Y a uno Que no hace nada Aquí lo ponen En lo peor Uno es el malo Uno es la mamá mala Porque de hecho Aquí le hicieron Ver a mis hijas Que yo soy mala Que cuentan Que yo siempre Ando En borracha Que yo no soy nada Entonces todo eso Ellas Lo han ido creando Y eso es lo que Dijeron en el corte Que no querían venir Con ellos Porque tenían miedo Aparte de la violencia Que están en México Y que tenían miedo Porque yo siempre Estaba tomando Entonces que no es verdad Y a mi Pueden a mí Investigar Ir Estoy tomando terapias Yo creo que también Gracias a eso Este Estoy tan fuerte Es que hubo días El jueves y viernes Estuve Super destrozada No quería saber nada Me la pasé llorando Pero dije No voy a ganar nada Aquí Tengo que seguir fuerte Por mis hijas Y demostrarles Que por ellas Es capaz de todo Tengo que seguir adelante Ahorita viene el proceso De la disaú Espero Mesa otorgada Y ahorita Estoy aquí como sin duda De todo lo que ha pasado Porque tenía la esperanza De que dejaran venir A mis hijas Pero las leyes A veces son injustas Entonces Viene el proceso De la disaú Espero En tres años Poder obtenerla Y poder regresar Y verla Muy bien Muy bien Lo que nos dices Monserrat Te puedo decir Que sí Las terapias Te están ayudando mucho Es por eso Que tú eres Esta mujer fuerte Claro Eres una mujer fuerte Pero las terapias Te ayudan Para fortalecerte Aún más Llorar No es malo Qué bueno Que lloras Porque Llorar Tú sabes bien De hecho Yo veo Que tú Lees positivo Yo no soy Quien para aconsejarte Yo no soy nadie Pero Sí te puedo Compartir Qué bueno Que veo Que lees Que te alimentas Positivamente Alimentarte Con buena lectura Con buenos audios Es muy bueno Para que te sigas Fortaleciendo Y has mirado Que llorar Pues es bueno Para limpiar el alma Y continuar No te vas a quedar Sumida en tu llanto Lloraste Lloras Y al rato Sigues otra vez Con la frente Bien en alto Con tus hombros Erguidos Porque tienes que luchar Porque como te lo dije El otro día Todo cae Por su propio peso Y no hay peor lucha Que la que no se hace Tú tienes que continuar Luchando Nunca parar Te felicito Porque sé que lo estás haciendo Algo más Algo más Y súper 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 Importante Que veo aquí Que hay que poner Especial atención No es porque estoy tratando O porque en Pasiones Latinas Tratamos O nos enfocamos Solamente en los errores De los demás No es eso Pero me llama mucho La atención Saber Que el padre De tus hijas Tiene un mal récord Él con todo Lo que nos dijiste Él no es un buen No es como Vamos a decir Que un dechado De virtudes No digo que se le niegue A él también Estar con sus hijas Aunque sea el peor De los sanguinarios Él tiene sus derechos Con sus hijas ¿No? Y no estamos pidiendo Que no estén con él Pero por lo menos Que se respete Y que se tome en cuenta Que si él está echando Y está diciendo Pestes de ti Para Para tenerte separada De las niñas Entonces ¿Qué pasa con él? ¿Tú alguna vez mencionaste Dónde están esos récords? ¿No han tomado en cuenta? No sé ¿Hay algo que tú me puedas Que tú me puedas compartir? De eso depende mucho Quiero Quiero pensar Quisiera Quisiera saber Si el abogado No tomó en cuenta Si las No sé No lo presentaron ¿Algo? Sí De hecho Sí se presentó Él Y se presentó Todo lo que fue Su récord De que él Las dejaba solas En casa Se presentó Carto Que la niña Escribió Que tenía mucho miedo De estar con él Y de estar sola De que su papá Hacía cosas Que más le gustaban Pero No sé No lo tomaron en cuenta Y Como yo le dije A la atención Nunca hablaba mal Del papá Ni quiero hacerlo Ni quiero quitarle El derecho Porque yo Es que él Tiene derecho Como papá A pesar de sus errores Todos somos seres humanos Y cometemos errores O malas decisiones En ciertos momentos Él tiene derecho O sea Yo simplemente Quiero que me den También el derecho De creerlas Y de compartir Y de compartir Tiempo con ellos Yo no se las quiero quitar Yo no quiero hacer Lo que él Hice en cierto momento Pero también Como mamá Tengo derecho Pero pues no se ha escuchado A mi voz Siento que Me ignoraban un poquito El sentimiento De ser madre El sentimiento El sentimiento Y el derecho De madre El derecho Que tienes Como madre No somos Quien para juzgar A nadie Y como digo Hasta el peor De los sanguinarios Tiene derecho Con sus hijos Como padre Porque no es tanto Por el padre Es por ese dolor Que se les causa A los niños Al hablarle mal A los niños De sus padres Es un trauma Terrible Las niñas Pudieran En este momento Parecer muy bien Pero Pero cualquier Cualquier especialista Cualquier psicólogo Sabrá muy bien Que eso no es sano Para las niñas Eso no es lo más indicado No entiendo Por qué está sucediendo Todo esto Sinceramente Me rehúso Me rehúso A aceptarlo Yo esperaba Con Con ánimo Que nos dijeras Algo Diferente Acerca de la decisión Bueno Con tu permiso Monserrat No te había dicho antes Pero Este Aprovecho En este momento Si tú me permites Lo hago Si no No Quiero Poner un momento Las fotos De tus niñas Esas fotos Que yo sé Que son de hace Tiempo Hace años Que tú no conservas Fotos de ellas Pero quiero ponerlas Acá en la pantalla Si tú me permites Si claro Está bien Ok Yo no tengo más fotos De las niñas No de hecho Yo Perdón Si 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 No dime Dime tú por favor De hecho ¿Qué sentimientos Tanto de coraje Es bien importante Es posible? Esa foto Esa foto Esa foto Esa foto que vemos En la pantalla ¿Desde cuándo Es esa foto? Ah, no Ya no la veo Pero Es la única Que conozco Donde ambas Están con el Borrito rojo Esa foto Esa foto Yo la tomé En Facebook De él Ahora que Como dicen Me la robé Porque él No deja Que me manden fotos Ni nada Y yo quería Saberle Mi hija En la fila A su nuevo De él En Facebook Y fue la primera Foto que vi Y la tomé Y eso Que ya hace Como dos años Como dos años Pero tú Desde O sea que tú Desde hace Tres años Tú no conservas Tú no tienes Tú no has tenido La oportunidad De tener Solamente una foto De ellas No Yo no No Y si Tengo dos O tres fotos Es porque Las he tomado De nuevo De él De ese Y Tengo Pero De tal Estaban Niñas O sea Pero A partir De los tres Anos Yo no tengo Fotos De ellas Como No De Otro Tiene Nada No Tengo 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 Ninguna Foto Y también Entonces No Estás Teniendo Comunicación ¿Qué Va A Pasar Ahora Por ejemplo Ahorita La última Vez Que Las Miraste Fue Cuando Cuando Hiciste El Skype El Skype De La De La Corte ¿Cierto? Sí ¿Cuál es la última vez que las vi? No sé qué vaya a pasar, Eli Hoy tengo cita con Voy a hablar por teléfono con el abogado Para ver qué es lo que se va a hacer Porque él se está rehusando a cumplir con lo de la orden de la jueza Entonces Quiero saber si me van a llevar un castigo o me van a matar O qué va a pasar porque él me está negando a mí el derecho que me dio la jueza A ver, él Eh Él no está aceptando O sea, él no está aceptando No está llevando a Así, no está aceptando la decisión de la O sea, aceptó Pero no está siguiendo las reglas No está cumpliendo Aceptó pero no está cumpliendo con lo que la jueza ordenó Exactamente Que se me dio los miércoles Media hora por estar Y yo le pedí una información Y él no quiere darme nada Y él se me dijo Hazle como quieras No tienes derecho a nada Con esas palabras No le dije nada en ese momento Pero Sí, no me lo estoy Me dije Está bien Hazle como Le dije Está bien Haz lo que quieras No te voy a decir nada Y me salió Bueno, de hecho Bueno Ahora Ahora entiendo Gracias Entonces Esto no está dicho Veo que vas a Vas a seguir luchando Y que bueno Sabemos que vas a seguir luchando Hermosa No te des por vencida Que Siempre Siempre Hay una luz Al final del camino Sea como sea Y tú lo sabes muy bien Yo sé que está por demás Decírtelo Pero tú lo sabes muy bien Continúe en tu lucha Agradezco profundamente Que nos estés dando Información Que estés compartiendo Con nosotros Porque Porque bueno Esto es para motivar A nuestra gente No es porque queremos Estar de metiches En tu vida Tú lo sabes muy bien Esto es aparte Para motivar A nuestra gente A que luchen Por lo que quieren Y merecen Como tú dijiste Que no se queden callados También es para que Se pongan la mano En el corazón Y yo quisiera sinceramente Que los que ahora Están escuchando en vivo Yo sé que están trabajando Sé que andan por allí Manejando No nos pueden comentar No nos pueden decir nada Pero después Cuando escuchen Esta grabación Quiero que por favor Nos digan Qué podríamos hacer Un consejo Un comentario A dónde podríamos acudir Necesitamos que se haga justicia Más que nada Es cuestión de 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 justicia Sí Sí De justicia Para este caso Y para muchos De los casos Pero en este caso En este momento Estamos enfocados En el caso De Montserrat Galván Godoy ¿Por qué? Porque bueno Lo que se está viviendo Ahorita Lo que ella está viviendo De verdad Que me Me llena Me llena De dolor Saber que estás pasando Por esto Montserrat Pero bueno No queda más Que seguir luchando Y pues De alguna Una u otra forma Vamos a Vamos a ver Que Que pueda solucionarte Tu Tu caso Montserrat De la mejor manera Espero que nos puedas Mantener informados Ya Nos pondremos de acuerdo Junto con Con Yolanda Para que Para que podamos Saber más Acerca de qué Qué es lo que sigue Y también Eh Invitar Eh Invitar A nuestra gente Como digo Ya nos vamos Acá tengo la información En la pantalla Madres Soñadoras Internacional Dreamers Moms Eh Dreamers Moms USA Tijuana AC Eh La directora Yolanda Varona Palacios Directora y fundadora Que por cierto Acá escribió algo En la página social En Facebook Ella dice Eh Dice saludos Saludos para Para nosotras Saludos a Montserrat Dice Eh Y saludos a Elizabeth Bautista Claro que sí Mi hermosa Yo sé que estás Ocupadita Y bueno Nosotros aquí estamos Ya casi para irnos Eh Porque estoy Informando acerca de Acerca de la información De ellas Bueno Aquí está la dirección También Calle Juan Álvarez Número 1821 Letra A Colonia Tomás Aquino En Tijuana Baja California Aquí está el teléfono 664 130 614 El email Es Yolanda Bueno Yol Es Yol Punto B A R Arroba Hotmail Punto Com Para que le puedan Escribir ¿Qué le van a escribir? ¿Qué es lo que van a hacer Mi gente? Lo que necesitamos Es donaciones Necesitamos fondos Para que Para que se puedan Para que se puedan Pelear estos casos Sabemos que Algunos de los padres Madres Eh Ya Van a cumplir su castigo Eh Sabemos que están en Procesos Van por muy buen camino Su proceso Pero ¿Qué pasa? No hay fondos No hay fondos Para cubrir los gastos Los honorarios De abogados Y de personal Calificado Que les está Apoyando Que les está ayudando Entonces necesitamos Que se toquen el corazón Y que puedan donar algo No importa si es un dólar Eh Bueno Le había pedido la información A Yolanda Barona Creo que para el próximo Para el próximo programa Podremos Informar Un número de cuenta Tal vez donde se pueda Depositar Eh Directamente Pero mientras tanto Eh Pueden comunicarse acá Con Yolanda Barona Palacios Ahí están los teléfonos En pantalla También Eh Compasiones Latinas Eh Radio TV Recuerda el número Acá es 925 349 4173 Todo el día Está la línea abierta Eh Si no se te contesta Por favor Deja un mensaje O escribe a Administración Arroba Pasiones Latinas Revista Punto com Para que tú Puedas informarte O puedas decir Que estás dispuesto A donar No importa Si es un dólar Necesitamos fondos Monserrat Por favor Eh Eh Ya nos vamos Pero Dinos algo En respecto Y también me encantaría Que dejaras un mensaje Para toda nuestra gente Gracias 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 Y adelante Por favor Monserrat Pues Muchas gracias A ti A tu hermosa audiencia Y Es una vez Tener conciencia Por favor Por la violencia Doméstica Hay fuerza Alzar la voz No quedarnos calladas Más como mujeres Por favor Les invito a que busquen ayuda Visto en los lugares Para que ellos puedan ser escuchadas Ni tengan miedo De haber más consecuencias Tienen que liberarse de eso Que les están oprimiendo En este momento Yo sentí la misma miedo De alzar la voz Pero Y Les invito Por favor Alzar la voz Y Gracias A ti Por Siempre De brindar Nuestro O Y Brindar Nuestro Espacio Muchas gracias 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 hermosa Y también Algo más Gracias por compartir Los videos Que se quedan grabados Veo que estás muy activa En todo Felicidades Y creo que es una de Una de las mejores Decisiones Para Para Sobrellevar Este dolor Que tú estás viviendo De la separación familiar Y no solamente De la separación Sino del mantenerte Totalmente Comunicada Con tus hijas Que mi Dios te bendiga Que Dios bendiga La lucha De todos ustedes Que están allá Y bueno Aquí continuamos Monserrat Muchísimas gracias Que tengas Excelente tarde Excelente día Allá en Tijuana Igualmente Igualmente Gracias Igualmente Gracias Bueno mi gente Que más te puedo decir Una plática Bastante profunda Con Monserrat Garbán Que más te puedo contar Porque no queremos Porque no queremos Entorpecer La situación El caso Como ya se está Llevando ahorita Pero si es necesario Saber por qué Es que No se está tomando En cuenta Todo lo que Lo que es La persona Vemos que No es una persona Muy saludable El padre de las niñas Y no es por hablar mal Del padre Sino que Bueno Si se están tomando En cuenta Cosas que no son ciertas De Monserrat Godoy Pues entonces También hay que tomar En cuenta Cosas que si son reales Del padre de las niñas Repito No estoy tratando De echar tierra O polvo Encima de una imagen Paternal Pero si Por favor Se necesita justicia Se necesita igualdad Me duele mucho No solamente Porque Monserrat Godoy Es mujer Me duele porque es humana Me duele porque es Un integrante De esta sociedad Es Si Un ser humano Sea hombre Mujer Nadie tiene Nadie tiene por qué Vivir Negado De su derecho De padre o madre Te dejo pensando eso Mi gente bonita Soy tu servidora Elisabeth Bautista Recuerda En vivo desde Concord, California USA Y en el mundo Y para el mundo Quédate por favor En compañía De la buena música La música De nuestros nuevos talentos Nos vemos por la tarde En la conferencia De análisis internacional Acerca de la situación Actual en México A las 6 de la tarde Tiempo de California Con el señor José Sandoval Y bueno Una infinidad De compañeros Situados en diferentes Partes del mundo Y conectados Vía telefónica Para informarnos Acerca de la situación Actual en México Gracias Gracias Mi gente bonita Ya me voy Ya me retiro De la pantalla Como lo repito Te dejo en compañía De la buena música La buena música De nuestros nuevos talentos Y por favor Déjame decirte Que habíamos escuchado Como te mencioné Ven con el quebrantable Banda Corazón del Valle Saludos a toda la dinastía Pérez Integrantes de la Banda Corazón del Valle Y también A los que no son integrantes Pero que siempre Le brindan su apoyo También escuchábamos La Potranca Saina La voz de una hermosa Jalisciense Jessica Hernández Y por supuesto Que era la O es la inspiración La Potranca Saina Es la inspiración De mi estimado amigo Oye Santana Que por ahí anda trabajando Originario de Oclan Jalisco Saludos a Adel Saludos a Vivi Gómez La esposa de Adel Muchas gracias Mi gente Por haber compartido Este espacio Por haberme permitido Compartir contigo Este espacio Por entrar Por dejarme entrar A tus hogares A tu carro A tu centro de trabajo Donde quiera que estés Saludos Un fuerte abrazo Con mucho cariño Con mucho respeto Que mi Dios Te brinde Lo mejor de lo mejor Sobre todo Que te brinde Sabidurías Fuerza Valor E inteligencia Soy muy feliz Solamente por hoy Y recuerda Que aquí está prohibido Rendirse Ahí está Me dice que la rumba Me dice que la rumba Conmigo Conmigo tú bailes Conmigo tú bailes Entre vos al baile Conmigo tú bailes Y que la noche está buena Que me diga que es lo que vamos a hacer Ven báíralo 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 Mira lo que vamos a hacer Ya está amaneciendo Y nos vamos al hotel Si sabes que por el camino Voy a encender Lo que a ti te gusta Cuando estamos solos Los dos Me dice que la rumba Está buena Y baile que te baile Morrena De bajo del sol Y la arena Así es que la quiero ver Me gusta que me digas Que vamos a hacer Tú sabes que esta noche Yo te quiero tener Tú el mundo en la playa Arriba la botella Que esa nena será mi doncella Baila Como tú quieras baila Esta noche baila Morena ven baila Tu cuerpo está bueno Para que bailes Conmigo tú bailes Entremos al baile Y que la noche está buena Que me digas que es lo que vamos a hacer Ven báíralo Ven báíralo Ven báíralo Ven báíralo Ven báíralo No se te olvide Niro J el Chamaquito Niro J el Chamaquito Niro J el Chamaquito Let's Studio Dixel Production DJ Utah Colombia El Salvador Me dice que la rumba está buena Y baile que te baile Te성 Norrena Debajo del Sol Y la arena Así que la quiero ver 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 Las Pasiones Latinas Radio TV es la casa de todos los que luchan por realizar su gran pasión Y es hogar de nuestros niños especiales Estamos bajo el mismo cielo Sí, porque ellos son regalos de Dios El valor para enfrentar la vida Así que ven, únete y comparte tu historia de lucha o éxito A través de la radio que es para gente como tú Nos convierte en niños especiales Regalos de Dios